¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo y os traigo la primera filtración y las primeras imágenes de Adrenaline XL 2021-2022. Y efectivamente chicos, la colección que tantos estáis esperando, que tantas ganas tenéis muchos, que me estáis preguntando casi cada día que cuándo sale Adrenaline, que no sé qué, que si las imágenes, que si no sé cuál, que cuáles van a ser los balones de oro... Bueno, pues en este vídeo no voy a resolver todas las dudas, pero sí vamos a poder ver esas primeras imágenes, como digo, que ya se están filtrando de la nueva colección. Como veis en pantalla, esta es la imagen que se ha filtrado, la ha filtrado Salvador Raya, la he visto por ejemplo en el Instagram de Papadri, de las chicas del Cromo, y esta es la imagen. Vamos a intentar analizarla muy brevemente en este vídeo, lo más importante. Lo primero, la portada del álbum, como veis, si no me equivoco, salen Kundefe, Kir, Griezmann, Benzema, Depayo, Yarzabal y Falcaba abajo. Portada, bueno, como los últimos años, ya vemos que va a ser rosa, ya lo dije en el directo del otro día, que si no lo habéis visto lo voy a dejar por ahí arriba porque fueron cuatro horas abriendo sobres y estuvo muy entretenido, y os agradezco el apoyo. En fin, que ya vimos que la colección este año iba a ser rosa, el color principal, por primera vez en los 13 años, contando este de Adrenaline 2021-2022. Así que nada, eso en el álbum, no sé qué opináis, muy parecido a los últimos años, me hubiese gustado ver como en la Ligue 1 una portada con Coque levantando la copa al anterior campeón, al último campeón de Liga, pero por primera vez y como novedad, que me parece muy bien, tenemos una carta dedicada al campeón de Liga, en este caso al Atlético de Madrid. Claro, yo estoy súper contento por esa carta porque nunca la han hecho, y la primera vez que la hacen es cuando el Atleti ha salido campeón, así que me gusta mucho esa carta que ya podemos ir divisando un poco cómo es. Lo siento por la calidad de imagen, pero yo en ese sentido no puedo hacer nada, no se va a ver todo con la calidad que nos gustaría, pero se puede intuir un poco cómo es. La carta, la verdad, que me den ya 5 o 6 copias porque voy a intentar conseguir unas cuantas, es brutal, la verdad, me encanta. Salen Oblak, Llorente, Coque y Luis Suárez, seguramente cuatro de los jugadores más importantes que ayudaron al Atleti a conseguir el título el año pasado. Al lado de esa carta del Atleti tenemos la carta Intocable, no sé si es de Jangel Herrera, la verdad que no lo distingo muy bien, jugador del español, y esta carta que es como novedad, a ver, los nombres de las cartas, bueno, ya ahí no voy a entrar en detalle porque esta en este caso no me gusta mucho el nombre, pero bueno, la de Gabi cuando lleguemos ahí me gusta menos todavía, pero lo que me parece interesante es, yo creo, el brillo de esta carta, esto es una especulación mía, o sea, evidentemente no es nada oficial y con esa imagen en mala calidad no podemos saber a ciencia cierta si lo que digo es verdad, pero tiene pinta de que esa carta Intocable tiene ese brillo que tienen las Top Masters, por ejemplo, de FIFA 365, que es un brillo distinto que ha utilizado Panini los últimos años en colecciones internacionales. Veremos si es así o no, ya digo, esto ya es, pues, una idea mía que puede ser o puede ser que no. En fin, luego tenemos también en la parte de arriba cuatro tipos de cartas, entre ellas la Turboman de Héctor Bellerín, que tiene pinta de ser un brillo similar a lo que eran los ídolos el año pasado, es la sensación que me da a mí, una carta muy básica y algo que ya voy a decir, no me gusta nada, es que tanto las cartas básicas, ahora veremos la de Vinicius más en detalle, entre comillas, porque no se va a ver en buena calidad, es como el mismo fondo para todas las cartas, eso es algo que a mí, sinceramente, no me está gustando nada, así a priori, la verdad, y que me hubiese gustado que hubiese un poquito más variedad de fondos, sí, los fondos son distintos, vemos ahora, por ejemplo, la de Gabi, es un fondo distinto, colorido, pues, chula, la verdad, esta de Gabi me gusta, no me gusta la pose, no me gustan las cartas que se ve el jugador posando así, así, me gusta más, pues, por ejemplo, Vinicius básico o ya Waspa supercrack, Bellerín incluso, que están jugando en el partido, pues, me mola más ese tipo de imágenes que esta de Gabi, pero ya vemos que el fondo, esas líneas que salen tanto de arriba a la derecha como de la skin inferior izquierda, es lo mismo en todos los jugadores y en todas las cartas, aunque nos faltan algunas por ver, evidentemente, no se han filtrado todavía los balones de oro ni nada, así que veremos cómo son el resto, yo la verdad que tengo muchas ganas ya de ver el resto, de momento esta colección a la gente le está molando, o eso parece, luego haré una encuesta en Instagram, así que si estáis viendo el vídeo, ir a mi Instagram, que está abajo en la descripción, y votar en la encuesta si de momento lo que estáis viendo os gusta o no en Adrenaline. Por último, para ver esta filtración, tenemos las cartas básicas, donde tenemos a Vinicius, a mí estas, de momento, son las que más me gustan, en un principio, sin contar la de la Champions, bueno, digo la de la Champions, la Champions, es que podrían haber puesto carta campeones, o sea, no entiendo por qué lo han puesto en inglés, o sea, no sé, es una colección española, pero bueno, en fin, la de Vinicius, que me lío, las básicas, a mí de momento, me tienen buena pinta, creo que me gustan, veremos, ya digo, esto es simplemente una imagen que se ve en mala calidad, hay que ver y esperar a tenerlas en físico, que todo va a cambiar mucho, yo siempre digo, no juzguéis una colección por una imagen, porque no se puede saber, hasta que no las tienes en la mano, si te molan realmente o no, así que en ese sentido vamos a ser precavidos, pero de momento las básicas, en mi opinión, tienen buena pinta, y ojito, así como novedad, entre comillas, los números puestos ahí, en una esquinita, abajo a la derecha, todos juntos, así como novedad, ya lo habíamos visto eso en Adrenaline Premier, pero en la Liga Española todavía no había llegado, que siempre estaban ahí abajo y más grandes, ahora son un poco más pequeños, y todos abajo a la derecha, así que eso también es una novedad. Por último tenemos los supercracks, como vemos ese Yago Aspas, que es el primer supercrack que conocemos, bueno, pues no tiene mala pinta, pero se ve muy mala calidad, así que tampoco quiero, lo dicho, decir que me gusta y luego que las vea en físico y diga que no, o al contrario, así que eso en ese sentido, de momento, no digo nada. En fin, también podemos ganar el Balón de la Liga, que eso es algo que suele estar pasando en los últimos años, luego la app, que todavía no ha salido, la app no ha salido todavía, que hay gente que ya me ha preguntado no veo la app, no, la app, esto es el anuncio para cuando salga la colección, que se supone que sale entre el 10, 11 de enero, a principios de esa semana, ya tendremos que tener la colección en kioscos, así que ya sabéis que nada más salga la colección la voy a subir al canal, así que estar suscritos al canal, activar la campanita que es gratis y lo tendréis y veréis nada más salga la colección. Dicho esto, creo que no me he dejado absolutamente nada por decir, nada, lo dicho, quiero que me pongáis en los comentarios qué os está pareciendo, si estas primeras imágenes os motivan un poco más, os dejan un poco más... bueno, quiero que me lo pongáis en los comentarios y también que me digáis qué van a hacer con los balones de oro, porque en estas primeras imágenes nunca se filtran, seguramente los próximos días se filtrarán y si queréis que haga algún directo cuando se filtren más imágenes y podamos especular un poquito más todos juntos, ponédmelo en los comentarios y dar like. Si dais like, doy por hecho que os mola este tipo de vídeos que son un poco distintos, son cortos, pero bueno, es solo una imagen, tampoco se puede sacar mucho más contenido y quería que la vierais, porque muchísimos son los que me preguntáis cada día que cuando narices sale adrenalin y ya os lo digo, pues eso, entre el 10, 11, 12 de enero, en esa semana es cuando debería de salir. En fin, chicos, si os gusta este tipo de vídeos que son más cortos, pero creo que a muchos os interesarán por el tema del contenido que lleva, es cierto que hay muchísimo hype por adrenalin y entiendo que muchos queréis, aunque sea saber lo más mínimo que se filtre, pues si os mola, simplemente dejar un like, que yo vea que os ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás, que quedan nada, unos 25 suscriptores para llegar a los 12.200 antes de que acabe el año, que me haría muchísima ilusión y nada, espero que nos veamos en próximos vídeos. Adiós.